Este instante con Wolfgang Kellert Buenos días, alegría. Estoy muy alegre de estar una vez más en este instante junto a todos ustedes para que podamos compartir otro tema de crecimiento el día de hoy. El tema es bastante interesante y el tema que expongo es un problema que tiene la humanidad desde hace mucho tiempo, hace muchos siglos, hace muchos milenios y es tan común ahora, transmutado tanto y es tan común en nuestras vidas que inclusive no nos damos cuenta de qué se trata esto. Hoy hablamos del miedo. ¿Y qué es el miedo técnicamente hablando? Es una emoción primaria que deriva de una aversión hacia algún tipo de amenaza y este miedo lo podemos sentir inclusive desde antes de nacer, no de manera consciente, pero sí a través de los miedos de la madre que al tener esas emociones pues se convierten en químicos en nuestro cuerpo y a través de la sangre llega el feto. Es decir, químicamente el feto ya está empezando a agravar emociones. También podríamos decir en líneas generales que el miedo también es por desconocimiento. Para eso nos remontamos un poco en el pasado. Inventemos, supongamos que vamos a un pueblito donde, ni siquiera un pueblito, un lugar ahí inhóspito donde sus habitantes viven como hace 3.000 años y imaginemos que ha pasado un huracán por ahí. ¿Ya? Entonces estos habitantes están con mucho miedo, muy asustados y piensan que es muy probable que su dios haya enfurecido y por eso les ha mandado ese viento tan fuerte. Pero tú que estás ahí de casualidad y quieres calmarlos, le dices a uno de los habitantes no es un viento enfurecido, es un huracán. Y el habitante te dirá, ¿hura qué? Pues huracán. Es un huracán. Un huracán se forma por ciertas características en la atmósfera y te dirá, ¿qué es atmósfera? Entonces tú le dices, ok, ya, olvídalo. No dije nada, solo quiero decirte que no tengas miedo. Que si bien hay que tomar previsiones, hay que tener cuidado, pero no hay por qué tener miedo, no es furia de Dios, ni tampoco es para que te suicides. Y así, todo lo que antes no podías explicarlo, le echabas pues la culpa a Dios, ¿no? Entonces el ser humano desde milenios tenía miedo a la naturaleza, a las fuertes tormentas, a los vientos, en fin, a los volcanes, a los animales depredadores. No había un conocimiento y ese miedo estaba ya intrínseco, estaba dentro de nosotros, de nuestros antepasados, como una manera de supervivencia, como una respuesta de huida. El miedo hacía que se active en ese sentido, en nuestro cuerpo se estrese, para que el cuerpo tenga las condiciones necesarias para correr más rápido, saltar más alto, para tener más fuerza, para huir, en otras palabras. Pero, ¿qué pasa con eso? Que cuando, por ejemplo, el tigre desaparecía, ya no había peligro, el cuerpo volvía a desestresarse y volvía a su estado natural. ¿Cuál es la diferencia ahora, centurias y milenios después? El miedo se ha sofisticado y a través de nuestros pensamientos, de nuestras culturas, de muchas cosas, vivimos en ese equivalente de estrés que vivían nuestros antepasados. Y vivimos ese estrés de manera constante. Y eso hace que el cuerpo esté alterado constantemente, en una constante emoción fuerte, por causa del miedo, porque vivimos constantemente con miedos inconscientes. ¿Pero de dónde surge este miedo más allá de estos antecedentes ancestrales? Para ello vamos a hablar de dos tipos de mente, una es la consciente y la otra es la subconsciente. Hay líneas que toman a la mente subconsciente y la inconsciente como una sola, pero con diferentes grados de profundidad. Hay un autor muy interesante que me gusta mucho que se llama Bruce Lipton y este nos menciona en sus diferentes obras que la mente consciente es con la que trabajamos normalmente, es la que tiene nuestras aspiraciones, es nuestra parte creativa, es la que mantiene nuestros deseos, todo ello, mientras que la subconsciente es una especie de grabadora. ¿Qué pasa con esta grabadora? Simplemente aprende las cosas cómo hacerlo para que no vuelvas a hacerlo nunca más. Por ejemplo, cuando somos niños, la mente subconsciente es la que aprende a caminar. ¿Para qué? Para que no haya el proceso de aprendizaje una y otra vez. Desde esta perspectiva, esa mente subconsciente es bastante útil, pero normalmente, en términos generales, como que tu subconsciente es el malo de la película, es el que te hace hacer cosas que no sabes por qué. Y, como les decía, esta mente subconsciente es muy útil, sobre todo en la etapa cuando estamos en proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con estas dos mentes? El problema es que cuando tú, entre comillas, estás consciente, de pronto estás pensando en el pasado, en el futuro, en tus preocupaciones, en lo que sea. No estás siendo consciente, sino que tu mente está desbandada. Más de una vez, todos hemos vivido esta experiencia que de pronto nos saliamos pensando tonteras, repitiendo cosas, en fin, nuestra mente realmente está muy ocupada. Y cuando ocurre eso, cuando no estamos conscientes, cuando no estamos en el ahora, se activa por defecto el modo automático del subconsciente. Y empezamos a obrar de manera subconsciente, de manera programada. ¿Cuál es el problema que se active este modo automático? Que se activan las programaciones del subconsciente de cuando nosotros teníamos hasta unos seis o siete años. Y uno dirá, ¿eso en qué puede influir en mí? ¿En qué influye? Cuando somos niños, nuestro cerebro todavía no se ha desarrollado lo suficiente, y por ende, no tenemos la capacidad de discernir. Entonces, nuestra mente subconsciente es la que se encarga de trabajar por nosotros, la de hacer el trabajo nuestro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, para que vean cómo funciona esto del subconsciente, todos hemos tenido algún sobrino, algún hermano, algún amiguito que está aprendiendo a caminar y de pronto se cae, quiere agarrar el mantel de la mesa y se cae, y pone una cara de susto. Entonces, la mamá, el papá, para que no llore, le hace payasadas, le hace chistes, le hace todo, entonces el bebé cambia el switch y se ríe. Ya no ve como una amenaza su caída. Entonces, como no ve como una amenaza su caída, pues, sus próximas caíditas al aprender a caminar no van a ser motivo de susto y por lo tanto va a seguir con su aprendizaje de manera normal, como diríamos nosotros. Pero, si ese mismo niño de pronto la mamá lo pesca con una ultra araña, la mamá es la que va a chillar y posiblemente se suba a la mesa o va a ser una cara de espanto. Entonces, el niño asocia la araña con el miedo. Así de simple. De la misma manera, si al niño le dices eres un tonto, eres un bueno para nada y empiezas con toda clase de adjetivos, de insultos, todo eso, haces que esa mente virgen del niño que aún no tiene capacidad de discernir, grabe literalmente lo que has dicho. Literalmente. Entonces, el niño empieza a asociar emociones negativas con palabras, con pensamientos, con personas, empieza a asociar culpas, pero todo eso en su mente subconsciente porque el niño no es capaz de discernir. al no estar desarrollado por completo su cerebro, normalmente hasta eso en los 6, 7 años, las ondas cerebrales con las que trabaja el niño están en una frecuencia, en una frecuencia de onda llamada Z baja. ¿Y qué son estas frecuencias de onda Z baja? Es un equivalente a un estado de hipnosis. Entonces, imagínense cómo eso, cómo toda la información buena o no tan buena entra en un niño a esa edad. y como es subconsciente, es decir, no consciente, se queda. Entonces, el niño en ese estado de ondas Z baja graba literalmente todo lo que se dice de él. Graba todo lo que ve, todo lo que escucha. ¿Y qué es lo que ve? Ve la novela donde hay pasión, engaño y todas esas cosas. ve películas disque de acción, violencia pura, tiene videojuegos de guerra. Todo eso va a grabar, ve las noticias. Mientras mamá está diciendo ahí viene el avión, está ahí el noticiero con tremendas cosas. Pero no solo es eso. De pronto, el niño percibe una casual y frustrante conversación entre tu papá y el carpintero sobre lo dura que es la vida, sobre cuánto hay que sacrificarse y sufrir para conseguir algo. Entonces, está ahí una charla emocional, dura, con emociones fuertes, y el niño está en su estado hipnótico grabando la charla del papá con el carpintero. o de pronto la mamá lo sacó al mercado o al niño y el niño escucha la conversación de una señora con la caserita en la que le dice que no debes confiar en tu pareja porque todos son iguales. El niño graba eso y tú ni te has dado cuenta. O de pronto también el niño asocia en algunos casos que cuando estás feliz estás alegre tienes que emborracharte festejar con alcohol y emborracharte porque lo has visto eso en todas las hits que te han llevado porque no podían dejar a la guagua sola. Y el niño graba eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Años después cuando está tu consciente ocupado en otras cosas se activa por ejemplo si años después estás yendo a buscar trabajo y ves que la situación bueno empieza a perfilarse de una u otra forma y estás distraído y estás preocupado ¿qué se activa en tu interior? La charla de tu papá con el carpintero y se activa de una manera emocional subconsciente ¿y qué es lo que sientes? un miedo al fracaso porque todo es sufrir en la vida para conseguir algo y como la gran mayoría de las personas a nuestro alrededor hemos vivido situaciones similares tú lo das por hecho que es real que sí existe y que es además muy común o de pronto se activa esa sensación de miedo porque alguna vez escuchaste a tu tío al amigo de tu tío que decía que la vida es dura y hay que hacer como puedas para ganártela que hay que ser egoísta a veces y todo eso de pronto surge en ti de manera que ni tú mismo sabes entonces cuando aparece el miedo empiezan los pensamientos como diría Joe Despinza emoción pensamiento y la repetición crea justamente esos estados de conciencia llamémoslo esas formas de pensar ese carácter entonces viene la emoción viene el miedo tú empiezas a ponerte creativo de manera negativa y lo único que haces es reforzar más esa situación y si ves que le pasas a un compañero de trabajo más todavía cada vez refuerzas más tu miedo que lo das por cierto cuál es el detalle esa experiencia no es tuya la traes desde niño de una conversación de una persona X por ejemplo también surge el lado positivo cuando tus padres de niño han sido benevolentes muy amables muy amorosos contigo y siempre han hablado de que la vida es positiva y todo ello todo ello también lo estás grabando inconsciente subconscientemente subconscientemente también tendrás otra actitud ante la vida entonces es una cosa que es muy común que las formas de reaccionar de la guagua inclusive no sean como el papá o la mamá sino como la niñera porque ha estado con él la amiga de la niñera y obviamente la influencia de las personas que más cerca han estado contigo si te pones a pensar tu carácter futuro depende obviamente con quien has estado en esa etapa de pronto te tocó un bondadoso profesor de kindergarten o un profesor frustrado de kindergarten y tú asimilas ves grabas eres una esponja y partiendo de ese punto póngase a pensar en esto voy a dar dos ejemplos supongamos que uno tiene ciertos problemas con el tema económico ahora piense profundamente a la edad de 6, 7 años es que se acuerda o por lo menos como le cuentan cómo era su papá cuál era la posición de su papá en ese sentido cómo veía él el tema del dinero si tienes por ejemplo ciertas pautas repetitivas a nivel sentimental pregúntate lo mismo cómo era emocionalmente tu madre cómo se refería al respecto y es posiblemente es lo más seguro que tú estés repitiendo las pautas de tus padres por lógica consecuencia nuestras reacciones lo único que hacemos cuando experimentamos miedo es experimentar la experiencia valga la redundancia de vida de otra persona que tal vez ni tú recuerdas quién era estás repitiendo la experiencia de vida de terceras personas no estás repitiendo tu experiencia de vida propia porque como has sido programado desde tan niño a partir de ese momento así tu base de operación para tu futuro carácter y como siempre se lo has reforzado has pensado que era normal has pensado que era normal tener miedo y tener todo ese tipo de sensaciones subconscientes emociones subconscientes que tú crees que así es la vida y es común y es normal y está bien piensa hasta qué punto tú reaccionas igual por ejemplo que la cuñada de tu mamá hasta qué punto reaccionas como el tío el tío que siempre va a la casa tenemos mucho de eso y no sabemos por qué es y después qué dicen ese es un hombre raro es una persona rara y es de familia claro que es de familia todos han vivido la misma pauta todos los miedos a tomar la decisión equivocada al fracaso a no ser feliz a la muerte a la inseguridad económica lo tenías desde niño sin saberlo y con el pasar de los años lo has reforzado con tu perspectiva de la realidad la has dado por hecho y dices así es y como se trataba además de personas de confianza tus padres personas respetables tú no ponías en duda sus emociones como crees en tu papá en tu mamá y mamá o papá decía que la vida era un sufrimiento pues tú le creíste y con esa idea te quedaste por el resto de tu vida piensen un poco cómo eran sus papás cómo eran nuestros papás cuando éramos cuando éramos niños sin embargo esta este miedo que aparentemente es una esta esta desagradable emoción que es una un método de supervivencia porque nos podemos estar enfrentando algún tipo de peligro en el fondo es absolutamente irreal tenemos miedo a cosas que no existen solo tenemos miedo al concepto del miedo y por más que sea real sea supuesto pasado o futuro tampoco existe pero el miedo está emocionalmente grabado dentro nuestro y por eso no cambiamos porque no somos conscientes el origen de nuestros miedos pensamos que todos son miedos por defecto y punto que es normal tener un poco de miedo y esto significa que tú te emocionas te desbordas más en el tema del miedo por dos razones por lo que recuerdas o por lo que te imaginas de pronto tema trabajo o tema negocios y dices y si no me va bien ya tienes miedo al fracaso le estás dando más importancia a esa emoción negativa que ha sido grabada desde tu interior como para querer hacer algo al respecto y como está reforzado por películas novelas y sociedad tú lo das por hecho entonces alguna vez alguien me decía igual que iba a poner un negocio y me dice y si me va mal te va mal y qué pero me va a ir mal y qué hago nada qué vas a hacer entonces parecería que entramos a un miedo colectivo que en el fondo realmente no no está pasando no ha llegado el futuro no sabes si te va a ir bien o si te va a ir mal o cuando hablamos de trabajo me decían yo me quiero quedar en este trabajo porque está seguro porque ir a buscarme otra cosa no tengo miedo a eso prefiero quedarme con lo que ya tengo y si te botan igual vas a tener que hacer algo el miedo ahorita no es ninguna solución lo único que estás haciendo es estresarte por algo que literalmente no existe y como nunca nos hemos puesto a pensar en el origen de nuestros miedos el miedo lo dejamos a él estamos tranquilos mientras no haya nada que perturbe nuestra zona de seguridad obviamente no estoy entrando ahorita al tema de miedos más profundos como hablé en otra charla del tema de las fobias por ejemplo que igual es absolutamente mental que es lo interesante en este tema que se dice que el 95% de nuestro tiempo del día de hoy vivimos en modo subconsciente el 95% de nuestro tiempo reaccionamos como hemos sido programados y solo apenas el 5% de nuestro tiempo en algún momento del día somos conscientes ¿y en qué somos conscientes? cuando de pronto entras en la conciencia de mejorar tus hábitos de vida por ejemplo cuando de pronto entras en la conciencia de ayudar a alguien de hacer algo productivo solo en ese momento que estás con una lucidez llamémosla distinta porque tienes una intención creativa es ese momento del 5% a la más mínima distracción por defecto vuelves al modo automático y reaccionas como hubieras reaccionado de este niño sin ser consciente de lo que haces aquello que solemos hacer para distraernos es muchas veces muchas veces no digo todas caer en ese 95% de su conciencia de inconsciencia por ejemplo estás despechado estás despechado dices me voy a ir a distraer ya no quiero sentir esta angustia así que me voy a ir a un boliche y qué pasa tres horas y cuatro fernets después estás encima de la mesa cantando a voz en cuello ¿no? que levante la mano a coro quien no sufrió no estás consciente no estás ni siquiera en el 95% de su conciencia estás 500% porque estás en un modo automatizado por el alcohol y todo te sigue entrando de manera subconsciente vos estás así cantando el estribillo y en ese momento afloran las emociones sufres tienes miedo porque la perdiste porque no pudo señir porque tal vez lo pierdas lo único que has hecho es estresar tu cuerpo y ponerlo propenso a enfermarte y obviamente no solucionar el problema del miedo hay un doctor me parece súper interesante el señor el doctor Dawson Church del Instituto de Medicina del Alma él habla justamente como nosotros tenemos ciertos conceptos tan grabados de manera tan inconsciente y tan populares que no los relacionamos como el miedo con el miedo hay dichos famosos culturales en todo el mundo que tienen por dentro su ultradosis de miedo se los leo este doctor menciona estos ejemplos dice por ejemplo esos dichos famosos cuidado se te queme la comida antes de sacarla al horno tú dices normal pero cuál es el mensaje de miedo ahí absolutamente inconsciente otro los hombres no lloran no puedes llorar tienes que reprimirte no puedes sentir esas cosas o por ejemplo estos que vienen todo lo bueno se acaba se te están diciendo no lo vas a lograr y qué te entra miedo el que quiere es el este que le cueste qué te están diciendo te entra el miedo porque sabes que te va a costar que puedes sufrir te entra inseguridad ante el futuro te entra miedo pero tú lo dices de la manera más sencilla delante de la guagua mientras le dices ahí va el avión todo lo que sube tiene que bajar o sea no hagas tu máximo esfuerzo o sea algún rato te vas a caer de donde estás y te entra el miedo a caerte el famoso qué va a decir la gente el más común miedo al rechazo pero es tan común decir qué va a decir la gente que vos no lo asocias con el miedo posiblemente dos más cuanto más más alto subas más dura será la caída te incita a tener miedo a no subir más y finalmente la vida es un calvario todo eso ha dicho el carpintero la casera tu tía la cuñada todos y tú lo has asociado lo has grabado y lo repites de manera tan inconsciente que no sabes que tú mismo eres un transmisor de estos mensajes potenciadores del miedo no te das cuenta lo dices todos los días ya está tan grabado que lo dices como caminar así de simple por ejemplo ¿por qué tienes miedo a la muerte? porque tienes emociones asociadas negativas a la muerte desde niño porque de niño veías como la gente lloraba como sufría veías todo ese malestar escuchabas gritos llantos desesperación y encima reforzado por películas por publicidad por televisión y en el fondo no sabes por qué le tienes miedo a la muerte porque encima no sabes qué es la muerte pero como todos han hablado que es una situación tan dura tan trágica tan terrible le tienes miedo y lo refuerzas cuando alguien dice tengo miedo a morir y si te mueres no te vas a dar cuenta cuál es el problema pero ya como que suponemos cosas y ya las aceptamos sin saber el trasfondo sin saber lo que hay en el fondo qué hacemos para quitarnos el miedo es la pregunta del millón qué hacemos para no sentir más miedo para mí bueno hay muchos caminos pero para mí lo principal es querer tener un cambio en tu vida querer ser consciente de que hay un problema de que el miedo no es natural si lo hemos vivido si lo hemos sentido si lo hemos experimentado pero no es real aún así lo sentimos entonces de pronto uno dice cómo hago para deshacerme de esto quiero deshacerme de este miedo ok lo primero es que quieras que sepas no de decir enfrentar al miedo sino querer salir de este círculo vicioso de emoción y pensamiento repetitivo qué puede servirnos para empezar a conocer una nueva forma de vivir sin miedo sin emociones sin actitudes reactivas no es nada nuevo que muchos autores te recomienda es prestar atención a lo que estás pensando que te sorprendas a ti mismo en tu reacción que cuando estés sintiendo miedo miedo u otra emoción te des cuenta que estás pasando por eso en el momento que te sorprendes pensando o sintiéndote negativamente o con miedo es el mejor momento para ser consciente observador de ti mismo y decir por qué estoy pensando en modo automático simple el subconsciente se activó por eso está sintiendo miedo y obviamente hay unos que tienen miedo a una cosa y otros a otra de pronto tú gritas ¡una araña! sí que tienes una arañita significa que el otro no ha pasado por ese trauma de la niñez entonces tu sano juicio te diría realmente no tengo por qué asustarme de una araña una amiga me decía le tengo miedo a los ratones dice porque son lindos le digo son bonitos su orejita nariz no le tengo miedo además son sucios ¿qué tiene que ver que sean sucios con el miedo? es que pueden echar enfermedades lo mismo tu amiga del trabajo que está con virus ¿cuál es la diferencia? pobre ratón no puede bañarse tu amiga sí entonces empiezan a haber muchas asociaciones que nada tiene que ver con sentido yo le decía a mi amiga mis sobrinas de mascotas tenían ratas no ratones ratas y muchos se les paran los pelos y dice y les digo pero es absolutamente una falta de información y de costumbre de pronto una persona que nunca ha visto a este pequeño rufus que está aquí se asuste pero si sea muy común convivir con ratoncitos hámsters y otro tipo de bichitos que la programación ha hecho que sintamos un miedo automático la primera vez que yo vi un ratoncito me asusté pero me asusté porque vi una cosa así veloz pasar por 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 qué sé yo por donde yo estaba en el cuarto y escucho un ratón y me he puesto nervioso sin saber por qué después si uno detecta ese sentimiento en emoción diría oye usa el sentido común es un ratoncito que tiene eso para que te asuste y no hay razón alguna y lo mismo llevamos ese miedo a cosas mucho más grandes miedo al fracaso miedo a la desilusión cosas que no están que están absolutamente en nuestra imaginación y por qué sentimos la emoción porque otra vez estamos en modo programado no en modo consciente ya cuando te observes y te pesques con una emoción solo obsérvate no te juzgues no puedes juzgarte porque lo has aprendido de memoria sin saberlo en estado hipnótico por ende no te juzgues si sientes rabia ira tristeza enfado culpa miedo no te juzgues no tienes la culpa solo ve analiza calma tu cabeza y ve de dónde viene eso y lo mismo pasa a otros niveles el miedo a no ser reconocido te dan una respuesta negativa en el trabajo tú y el supuesto pálido te van a votar que te voten pues ya qué vas a hacer ya chau vas a conseguir otro trabajo y si no encuentro no encuentras pues igual vas a vivir de alguna manera pero ese miedo de darle vueltas creativamente es absolutamente absurdo no nos parece absurdo porque estamos en modo automático por ende no pensamos solo reaccionamos escate cómo reaccionas ante una reacción y te aseguro que te vas a calmar en todo sentido otra cosa importante muy importante para mí es que cuestiones en el buen sentido la palabra todo todo porque aparentemente hemos vivido en una mentira el 95% de nuestro tiempo o sea ni me creas a mí ni creas todo lo que dicen los libros lo que dice la gente usa tu discernimiento saca lo mejor de ello pero sobre todo con una mente muy abierta muy abierta si no estás dispuesto a abrir tu mente no lo vas a hacer yo considero que aquí es muy importante mantenerse informado tener el deseo de informarse y qué es informarse bueno ahora tenemos grandiosas herramientas a través del internet que por ejemplo en el caso miedo específicamente busques información sobre neurociencia sobre biología del miedo sobre biología emocional sobre terapias de liberación emocional todos estos autores más modernos más nuevos que podemos encontrarlos últimamente en el internet nos explican mucho sobre lo que es la biología del miedo y no solo del miedo sino en general de todas las emociones mientras no tengas el deseo de informarte y cuestionarte de lo que te informas vas a seguir con el mismo patrón de conducta vas a seguir en el mismo 95% en el momento que lees por dar un ejemplo un libro que te plantea y te abre otras puertas te aseguro que vas a pasar al 6% de conciencia y así sucesivamente recuerdo leyendo la obra de Neil Donald Wals quienes conocen su historia este hombre llegó a vivir en la calle y decía después de perderlo todo lo único que me quedaba era perder el miedo ¿qué más iba a perder? vivía en la calle el hombre y dice en el momento que pierdes el miedo tu vida cambia por completo y dice no solo él sino muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y todo ello dicen ya no le tengo miedo a las cosas no le tengo miedo a la muerte por ejemplo y si me muero mejor y ya no le tienen miedo al fracaso ya no le tienen miedo al rechazo y es ahí donde empiezas a vivir conscientemente por ejemplo si tienes miedo al rechazo pues empieza por no rechazar a la gente a nadie empezando por ti mismo es la mejor manera de crecer y perderle el miedo a eso y como refuerzas eso en el momento que todo lo contrario eres tremendamente amable con las personas más allá de cómo las personas sean contigo tú estás activando otros mecanismos de conciencia y de vida que te alejan del miedo si no me equivoco Bruce Lipton es el que dice él tiene un truquito muy interesante ante situaciones difíciles él dice cuando de pronto se está empezando había una situación tensa como para enojarse él aflojaba la lengua en la base lo mismo es que saca la lengua la afloja porque cuando estás tenso enojado normalmente tu lengua se pega al paladar y aprietas los dientes y estás histérico y cuando te dicen suelta la lengua se activan otros lugares de la mente del cerebro entonces empieza a funcionar tu parte consciente y la subconsciente la emocional disminuye entonces este autor menciona que cuando estaba por las carreteras no faltaba el conductor mal educado que bueno que te decía señas vociferaciones y todo y él para no alterarse por tu primera reacción de supervivencia bajaba la lengua y cuando bajaba la lengua decía estoy seguro que has tenido un mal día espero que te vaya mejor que Dios te bendiga hasta que eso se le volvió automático a este autor dice cuando entro a mi auto ya mi lengua se pone ahí abajo y cuando escuta el miedo se aprende y el miedo también se desaprende así de simple por eso te decía cuestiona todo y sobre todo infórmate todo lo que puedas también ya irás desechando qué te sirve qué no te sirve pero rompe paradigmas sociales culturales religiosos la religión es una de las entidades que más miedo ha metido al mundo ¿con qué? con el infierno con el castigo cuando alguien va a confesarse no era pues porque había que confesarse de buena onda hace muchos en muchas centurias los curas eran una especie de espías de la iglesia eran especies inclusive de espías del gobierno y usaban la confesión para que la gente hable qué había hecho o qué había hecho el fulano y si no hablaba se iba al infierno de castigo y si hablaba Dios le perdonaba te metían miedo entonces la gente iba a confesarse después años después ya en automático se sentía mal iba a confesarse y lo sigue haciendo mucha gente ahora porque busca ese indulto porque tiene miedo a que Dios se enoje con él por eso es que digo en el buen sentido de la palabra cuestionen infórnese averigüen abran la mente que es lo más importante otra buena manera para empezar a deshacerse del miedo es obviamente la meditación en cualquiera de sus formas entrar en silencio mucha gente cree que meditar es ponerse en una posición complicada de yoga sin que nadie haga bulla hacer un mudra hacer mantras y hacer meditación no necesariamente es una forma de meditar una forma de meditar es contemplar la naturaleza por ejemplo o simplemente concentrate respiración y nada más más de una vez lo he dicho son buenas las retrospecciones sea de manera individual o si contratan un profesional que les haga estas regresiones como fuere pero lo importante es que entres mientras estás en caso donde fuere que entres en conciencia entres en silencio que entres en conciencia de que algo está pasando en ti y que tú no eres culpable de eso solo trata de ver como un observador que es lo que crees que te ha llevado al miedo y si hay realmente hay un peligro verdadero en tema laboral en tema social en tema emocional son nuestras ideas que nos hacen que se hacen que sintamos miedo uno por ejemplo siente celos no por lo que pasa sino por lo que se imagina de pronto viste a tu pareja comprando helados ya te imaginas que el heladero está todo galán detrás de ella sufres tienes miedo te pones celoso inseguro pelea agresión todo por qué por miedo por qué por tu programación no por lo que ha hecho la persona y si me mete cuernos ya terminas se acabó va a ser lío va a haber otro va a haber otro no puedes vivir en miedo todo el tiempo y por más que hayas tenido una experiencia que se dio un asalto o un secuestro no puedes vivir todo el tiempo pensando que siempre te van a secuestrar justo a vos todos los días lo único que estás haciendo es atraer la situación no puedes dejar de vivir por sentir ese miedo en otra charla comenté que hay gente que tiene miedo a los botones las gallinas al color amarillo a todo y todo porque se te ocurrió que te da miedo al amarillo no somos conscientes y se mete tan profundamente que tenemos miedo de vivir tenemos miedo de salir adelante y se incrementa el miedo se vuelve pánico se vuelve fobia para mí para mí uno de los mayores consejos es piensa en cada una de las palabras que les dices a los niños no solo a los niños sino una persona emocionalmente vulnerable y tú no te has dado cuenta lanzas nomás el comentario y no sabes que la persona está tan vulnerable en modo subconsciente y está grabando todo entonces ahí nos damos cuenta cuán importante es nuestro rol en la humanidad no solo en nuestra vida si de pronto ves una persona que no conoces ya la miras chueco por su forma de vestir etcétera etcétera y entonces fíjate en las palabras que dices cómo tratas a la gente cuán bondadosa puede ser con las personas mientras más gentileza amabilidad con las personas hagas vas a ayudar a un mundo mejor y a tu propia salud mental y van a desaparecer los miedos no me acuerdo quién le comentaba una vez fui a un banco y me tocó un neófito como para hacerte perder la la paciencia pero cinco minutos antes había decidido yo ser muy amable con este sin saber que era un neófito con este señor entonces se equivocaba se chuteaba y yo seguía adredes más amable con él más amable más amable más amable parecía que era una prueba para mí también que cada vez se chuteaba cada vez se pepineaba yo apurado y no dije me voy a mantener amable y al final le agradecí le dijeron buen día y vi una sonrisa tan grande en el hombre que me llenó muchísimo no lo traumé en que la vida es dura el trabajo es dura o encima te van a fusilar si no haces bien tu trabajo ayudar a que las personas ganen seguridad con tu propia actitud eso genera la amabilidad la gente dice muchas veces que un poco de miedo es bueno como una como una situación de supervivencia y yo personalmente no creo que el miedo es bueno en ningún sentido todo lo contrario creo que más que enseñarle miedo a las personas hay que enseñarles a amarse a sí mismas porque en el momento que se valoran que se aman no van a hacer nada que vaya en contra de su integridad desde exponerse a lugares peligrosos a comidas peligrosas a drogas peligrosas si hay una situación difícil lo que primará es el sentido común y la prudencia pero no tiene por qué primar el miedo como detonante para que haga algo en su vida estoy en total desacuerdo que la gente diga un poquito de miedo es bueno no no lo acepto y justamente esta manera de decir sé consciente de tus pensamientos de tus reacciones es para que de una vez te des cuenta de dejarte vivir inconscientemente para más bien empezar a activar tu vida de manera consciente tienes todo el libre albedrío de reaccionar a la mala o calmarte y decir por qué estoy reaccionando así qué te diría a primera vista tú mismo o alguna persona pero es un desgraciado cómo le va a dar ese desgraciado también está aprendiendo a vivir igual que tú para qué echar más leña al fuego más bien si realmente es una situación insostenible pues córtalo por los amos pero no encima no le eches leña no lo tires al fuego encima no descargues tus emociones que no son tuyas son de otras personas grabadas a tus siete años una vez más sé consciente de cada palabra que dices a las personas con las que te cruzas sé amable rompe el paradigma de esos dichos que el celeste que el celeste que el celeste que el celeste no hay que hacer eso en ese sentido tenemos que estar tranquilos porque nada tiene que tener la capacidad de alterarnos podemos vivir de manera consciente que es la clave para liberarnos de emociones y todo ese tipo de sensaciones bueno la charla se ha ido rápido así que el tema es más profundo como siempre digo pero por lo menos espero que les haya picado el bichito de la curiosidad para que puedan seguir investigando y sobre todo ayudándose a sí mismos a liberarse de miedos que son absolutamente imaginarios mil gracias por venir y bueno nos espero en la próxima charla muchas gracias chao este instante con Polskan Kellert